El día de hoy entrevistamos a Paulina de la Paz, una mexicana originaria de Chihuahua quien trabaja como directora creativa y stylist en Los Ángeles, California. Paulina, alias Pox, nos platica de sus inicios en la industria de la moda y cómo tomó la decisión de mudarse a Los Ángeles al conseguir un trabajo para hacer el wardrobe de una serie. Pox también nos cuenta cómo entró al mundo de la ropa vintage y comenzó vendiendo ropa antigua de su familia en mercados y al mismo tiempo continuaba con su profesión de stylist en diferentes proyectos. En la actualidad, Paulina continúa en la industria artística trabajando con celebridades internacionales y siendo la directora creativa y stylist de videos de música, editoriales y films. También es la cofundadora de la tiendita en Silver Lake, en la cual venden marcas de ropa y accesorios latinoamericanos y en donde organizan eventos para promocionar estas con el fin de apoyar el talento de la comunidad latina. Si estás interesado en temas relacionados con el styling y la psicología detrás de esto, el proceso creativo de la dirección de un proyecto, cómo empezar una carrera en la industria de la moda o aprender cómo vender ropa vintage, este episodio es para ti. ¡Que lo disfruten! Historias de latinos exitosos en Estados Unidos ¿De qué parte de Latinoamérica vienes? ¿Por qué te mudaste a Estados Unidos? ¿Cuáles son tus planes al futuro? ¿Qué harás tú para derrumbar el muro? ¡Bienvenidos a Derrumbando el Muro! Hola a todos, bienvenidos a Derrumbando el Muro. Yo soy Ale Farías. Y yo soy Elisa Choa. Y el día de hoy estamos aquí con Pau. Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y ustedes? Muy bien, felices de que estés aquí. Bueno, de nosotros estar aquí porque vinimos a su tienda a grabar específicamente. La tiendita en Silver Lake, por si quieren venir a echarle un vistazo. Vengan, vengan, por favor, chequen. Es para apoyar a diseñadores latinoamericanos. Ay, no, Pau, la verdad es que lo que estás haciendo está demasiado cool. Yo obviamente tengo el gusto de conocerte desde hace rato. De hecho, nos conocimos súper random porque Paulina y yo nos vimos en un market. Me acuerdo, te compré, tenías una marca de ropa. Te compré un saco, güey, que ayer le estaba diciendo a Eli, es de mis favoritos. Eres rosa, ¿no? El rosa, sí, güey. El rosa, sí, güey. Yo me vine a ir a Los Ángeles y gente relacionada y te topé y fue que, güey, ¿qué es aquí? Súper random, pero qué padre que estás aquí, qué padre coincidir otra vez contigo. Y antes de empezar, queremos saber un poquito de tu vida. Antes de que nos metamos un poquito más en lo que haces profesionalmente, platícanos quién es Paulina. ¿Qué les cuento? O sea, como que hay muchísimas áreas de mí, ¿no? ¿De dónde eres? ¿Qué estudiaste? Ok, soy de Chihuahua, nací en El Paso. O sea, te cuento que mi abuelo, nací, estuve ahí tres días y me regresé. O sea, apliqué la de todos los de la frontera. Típico, típico. Súper inteligente mi abuelo, ¿no? Desgraciadamente nosotros no aplicamos eso, pero aquí estamos. Sí, pero en Chihuahua pues todo mundo, ¿no? Es como, yo digo, mi abuelo es súper visionario que dijo, yo, todos mis nietos, que todos nazcan en Estados Unidos. Fui, nací allá ilegalmente y me regresé a México. Legalmente, ilegalmente. Y Mexa, pero ya con Green Card. Mexa, pero con pasaporte americano, ¿no? Ya crecí toda mi vida en Chihuahua. Como que siempre amo Chihuahua, siempre voy a ser súper partidaria de México y de donde crecí. Pero siempre me sentí como muy chiquita en donde estaba, ¿no? Como que me quedaba muy chico el estado. Siempre era como, ay, yo... Recuerdo que le decía a mi mamá, que mamá, es que yo quiero vivir en Europa. Yo no quiero estar aquí. O sea, me encanta todo. Pero yo sin conocer, ¿no? Sin saber nada. Como que nada más había algo que me llamaba. Y toda mi vida fue así. O sea, como que por más que yo estuviera creciendo en Chihuahua, por más que tenía mis amistades, me la pasaba súper padre, siempre me picaba algo, ¿no? Siempre estaba así, ay, no estoy en donde quiero estar, no estoy en donde quiero estar. Y me fui a estudiar, ¿no? Me fui a estudiar a Canadá, estuve un rato allá. Ay, qué fron que te fuiste a Canadá. Sí, iba desde que estudiaba inglés por un ratito y fue de que no me puedo ir. O sea, no puedo regresar a... ¿Fue durante carrera o en prepa? Fue después de prepa. Ok. Fue después de prepa. Para esto yo en prepa, me acuerdo que mi papá se enfermó del pulmón y volvía, o sea, como que no fui a la escuela, nunca fui y me dijeron de que, bueno, puedes volver a la escuela, pero si pasas todas las materias de que con ocho, nueve, yo, no, no hay manera, prefiero ponerme a trabajar. Entonces, ahí fue donde empecé. Yo desde chica como a los doce años, creo que eran, empecé a trabajar con una amiga de mi mamá. Ok. Siempre me gustó el trabajo, o sea, siempre fue que quiero trabajar. Súper movida desde chiquita. O sea, algo me decía que si yo trabajaba, yo me podía ir de chihuahua, ¿sabes? Como que algo me decía que si yo me ponía a hacer eso, yo iba a tener la libertad, ¿no? Sí, de que para qué esperarte hasta los dieciocho después de carrera para empezar a trabajar. No le tienes que preguntar a nadie, ¿no? O sea, que trabajo es igual a libertad para mí, como que siempre fue eso, aunque mis papás como que nunca me lo dijeron, pero pues eso es como el mídia, yo creo, como con lo que crecí. Entonces, sí, cuando pasa esto de mi papá, yo dije, no, prefiero trabajar, o sea, prefiero esperarme, vuelvo a hacer otro año con, yo estaba adelantada un año, o sea, a mí me han dado chance de estar un año más adelante, entonces dije, X, voy con la generación de mi edad, conozco más gente y aprendo a trabajar. Pero todo esto en Canadá. Todo esto es en Chihuahua. Ah, ok, sí, es en Chihuahua. Empiezo a trabajar en Chihuahua, acabo la prepa, o sea, tipo, vuelvo a prepa otra vez, acabo, y digo, o sea, ni con el trabajo estoy contenta, mejor me fui a Canadá. La inseguridad en Chihuahua estaba terrible, o sea, estaba terrible, entonces mis papás eran de, yo me quería ir a Londres y fue de, estaba tan fuerte que fue, vete a donde sea. Entonces, el lugar más rápido y más fácil para irme a ir a Vancouver. Ok. Entonces, me fui a Vancouver, me estuve ahí, digo, yo estando ahí, yo fue de que no hay manera que me regrese. Pero a Vancouver fuiste a estudiar, ¿de qué? Inglés. Un curso de algo. O sea, fui de que cuatro meses a estudiar inglés y encontré un curso de moda y fue de que no, pues aquí me quedo. O sea, ¿te interesaba a ti la moda desde chiquita? Toda la vida, o sea, yo me acuerdo que desde chica lo que hacía era comprar revistas, o sea, lo único que yo quería hacer es comprar revistas y algo que me acuerdo mil y que hasta ahorita como, yo creo que hace como un año o dos me di cuenta que tiene mucho que ver con styling, porque soy stylist. Me vestía, yo, o sea, agarraba toda la ropa que yo tenía en mi closet y jugaba a hacer outfits. ¡Wow! Entonces, yo me hacía outfits, sí, o sea, de que no salía o no iba a hacer nada, ajá, y yo solo me hacía outfits de que algún día cuando vaya a París, así, yo me decía en mi cabeza, ¿no? Algún día cuando vaya a París me pondré a esto. Algún día cuando vaya a España me pondré a esto. Si voy un día corriendo a Nueva York, este es el vestido que me pondría. Entonces, yo jugaba, tipo, cortaba ropa, me ponía outfits y nadie sabía, o sea, yo cerraba la puerta de mi cuarto y nadie se enteraba. Ajá. Visionaria de mi chiquita. Y outfit tras outfit tras outfit. Aparte me encanta que básicamente el restyling es pasarte en el setup en el que piensas, en el que la, o sea, por ejemplo, tú que decías de que así me voy a vestir para ir a París y tipo, así me voy a vestir para ir a España. O sea, básicamente es eso, es pasarte en el setup, en la persona, en todo para hacer un outfit y que el look sea como que parte de, ¿no? En el escenario. Ajá, en el escenario o en la revista o en X o Y, o sea, está muy cool que desde chiquita yo lo traía. Sí, como que creo que siempre fui muy, me encanta crear historias, o sea, siempre escribí desde chiquita, siempre escribía cuentos y como que mis sueños han sido muy, o sea, si yo sueño algo te puedo decir qué traía puesto en el sueño, o sea, te puedo platicar todo lo que traía puesto cada quien, qué decía, cómo hablaba, tengo sueños muy lúcidos. Entonces, a la hora de que yo interpreto eso en la ropa, como que era crearme este sueño otra vez, ¿no? Entonces, era como, bueno, me creo todo este escenario y como amo la moda, era como que bueno, entonces, ¿cómo va a vestir? Entonces, agarraba ropa de mi abuela, ropa de mis tías, ropa de mi mamá, o sea, desde que tengo dos años me ves a mí con las perlas, así de que mis collares, ya sabes, de que collares, güey, de gamoños, o sea, de que atascada de cosas así, de que siempre haciéndome, haciéndome outfits. No, pero qué padre, porque, o sea, algo que dicen es que los creadores, lo que se imaginan, lo hacen físicamente. Lo plasman. Lo plasman, y hay mucha gente que tiene ideas, tiene ideas, o sea, yo durante el día se me pueden pasar 20 mil ideas y las únicas que termino haciendo es ahorita el podcast y otro, o sea, lo que estoy haciendo con Semilla, pero esas otras 9 mil ideas no las hago y obviamente en algún momento las quiero ir, o sea, haciendo, plasmando y qué padre que tú, todo lo que se venía, te encerrabas y lo hacías y jugabas y ibas creando tu carrera desde chiquita sin pensarlo. Es como muy curioso como, pero te digo, o sea, yo sin darme cuenta, o sea, yo hasta hace, tengo, no sé, ya tengo cuatro años y medio viviendo en Los Ángeles y yo tuve una revista en Chihuahua, o sea, como que tengo bastante tiempo ya como haciendo cosas que tienen que ver con fashion styling, con moda, con dirección creativa, todo el, o sea, tengo casi toda mi vida, pero no te das cuenta, ¿no? O sea, como de repente volteé y fue como, ay, tengo haciendo esto todo, no, y tengo haciendo esto desde que tengo uso de razón. Y es que es súper chistoso porque también hemos tenido otros podcasts que, por ejemplo, gente que estudió cine y se dedica a la industria del entretenimiento, whatever, desde chiquitos, o sea, desde chiquitos ellos dicen, yo agarraba la cámara y tipo me ponía a grabar y tengo mis películas de chiquitos, o sea, creo que es algo que tú sabes desde que naces a lo que te quieres dedicar y lo traes adentro y es lo que te llama la atención y es de que a mí me gusta esto, o sea, desde chiquitos estás como que explorando y está demasiado padre poder ser como que ahorita ya un adulto y estar dedicándote a algo que es tan, que en tu inocencia era tan querido, ¿sí me entiendes? O sea, es como tu pasión. Ajá, ándale, tan divertido. Sí, o sea, yo sigo jugando, ¿sabes? Exactamente. Yo sigo jugando, yo sigo como explorando, me acuerdo mucho, un día sí me acuerdo que fue de que, no sé, fue hace también como un año, yo creo, que literal me solté llorando en mi casa porque fue de que me entró así como, ya sabes, de que así el boom, tipo la rosa de Guadalupe, de que yo, güey, desde que estaba chiquita me acuerdo yo de tener como nueve, diez años y estar viendo un video de MTV porque pues ya sabes, tipo, nosotros en los años era el chile, o sea, we love MTV y me acuerdo de estar viendo MTV y de decir de que mi sueño es poder crear videos de música, o sea, poder hacer toda la idea del video de música, todo lo que se ponen, todo lo que hacen, como que es un mundo en donde no hay como restricciones, ¿no? O sea, pueden hacer lo que sea y es corto, o sea, no tienen que pensar en toda una película. Claro. Lo pueden hacer rápido con música porque soy, soy amante de la música, o sea, tocaba el violín desde chiquitita. Ay, guau. Bueno, el violín con cuerdas de viola, o sea, rarísimo, no sé por qué, pero bueno, o sea, no entiendo. No, pues, nunca voy a entender por qué. Llegó el instrumento así a mí. Nunca lo voy a entender, pero era un violín con cuerdas de viola y, ah, te digo, entonces amo la música y era como que, qué padre, o sea, como que toda esta conexión de la música y el mundo, y justo donde estoy parada es donde hago más videos de música. Entonces, es como darte cuenta que tu niña sigue siendo, o sea, es como, guau, tipo, lo logré, ¿ya sabes? Cien por ciento. Y aparte también siento que muchas áreas creativas se van conectando, ¿no? O sea, está demasiado cool también, digo, obviamente queremos hablar un poquito más de eso adelante, pero como tú compartes con todas tus amigas, o sea, es algo que él y yo nos encanta ver de ustedes, o sea, que todas sus amigas son demasiado creativas y cada quien está en una industria diferente, pero se complementan demasiado, demasiado bonito y está demasiado padre verlas crecer juntas en el lado creativo, ¿no? O sea, me encanta. Es que no es tan fácil como encontrar a tus hermanas, ¿no? O sea, como que, no sé, a nosotros, al menos mi historia y lo que nos pasa es como, como, yo tengo treinta años y desde decir, guau, o sea, hasta los treinta, digo, tengo a mis mejores amigas de toda la vida, claro, y siempre van a ser, son mis otras hermanas de una parte muy importante de mí, pero también encontrar a todas estas mujeres y estos, pues de todo, mujeres y hombres que digo, güey, tengo a mi familia que me entiende que soy completamente yo y ahí es donde te ayudan a crecer porque te abres tanto que tu vulnerabilidad, tu arte, todo lo que tú eres es aceptado, que es como, hay que impulsarnos porque como eres tú, te amas como eres y amas a los demás, entonces se crea como un círculo de confianza y amistad y de apoyo, ¿no? Y es demasiado bonito aquí en Los Ángeles, siento que la gente se apoya demasiado, o sea, también lo hablamos mucho, que es demasiado cool poder conectar con todo este tipo de gente y que la gente está abierta a apoyarte, o sea, por más que no te conozca o X o Y, pues por ejemplo nosotros que tenemos este podcast y que hemos podido tener invitados que no tenemos idea de quiénes son ni nada y perenganitos nos lo presenta y sí, claro que sí, me encanta su proyecto, o sea, como que todos nos estamos apoyando, es un, eso, siento que es una comunidad como que demasiado bonita y todos estamos haciendo como algo creativo al final del día y estamos apoyándonos y nos gusta vernos crecer, o sea, no existe esa envidia, no existe ese celo, o sea, es como chingón que te está yendo con madre o chingón que hiciste esto, entonces está muy padre poder hacer como que tu familia y como dices tú, pues al final del día vivimos aquí solos, nuestras familias están en su casita y güey, nuestra familia son nuestros amigos. No, y como dices, o sea, como hasta el nombre de su podcast, ¿no? Derrumbando el muro, todo mal, tengo medio mal, hablo siempre medio mal, ¿eh? Literalmente no sé ni cómo me llamo a veces, pero como todo, también el hecho de cómo culturalmente como latinos o como, bueno, yo como mexicana, el crecer con esta idea de donde las generaciones pasadas era como arrastrarte como cangrejito, ¿no? Sí. Y que nosotros estemos rompiendo como con todos estos ideales y decir, a ver, no, hasta aquí, o sea, si queremos crecer como país, independientemente de que estemos en otro país, de que estemos fuera, como cultura, como mexicanos, entre nosotros nos vamos a agarrar y nos vamos a apoyar y cualquier mexicano que venga, cualquier latino que venga, nos vamos a impulsar en vez de como dejarte ir, ¿no? O sea, todos somos hermanos, todos vivimos el mismo dolor que ha vivido nuestro país, tenemos la misma historia. Entonces, es como, no pasa nada, estamos aquí para apoyarnos, conocemos, hay tanta inmigración aquí que es como, vamos a apoyar esto, vamos a hacer crecer y que nos volten a ver, o sea, que nos volten a ver como país, que nos volten a ver como personas, como artistas, decir, oigan, a ver, espérense, o sea, México, al menos de mi historia, porque pues soy mexicana, México no es lo que tú crees que es, no es lo que te plasma la película, o sea, México viene con tanta diversidad, viene con tanta arte, con tanta cultura, o sea, Ciudad de México es la ciudad que tiene más museos de todo el mundo, ¿no? Empezando por ahí. Exactamente, o sea, piensas en Ciudad de México, de hecho también, yo a veces como que pienso, si quiero regresar a México, quiero regresar a esa ciudad, o sea, es una cosa, o sea, está al nivel de Los Ángeles sin pedos, o sea. No, ¿cómo? O sea, vibra, discúlpame, pero en vibra, o sea, te mueres, o sea, te la pasas increíble. Claro, no, no, no. En cualquier lugar de México, o sea, no puedes, no puedes comparar el, la cultura latina, ¿no? O sea, como esta sangre que tenemos, esta pasión, este, esto que nos mueve, como todo este drive y el poder, no sé, como el poder tenerlo aquí en Los Ángeles, el poder compartirlo, el poder sentirte acompañada como de toda esta comunidad tan grande de latinos que hay, creo que eso es lo que hace que también Los Ángeles sea una ciudad tan chida y tan importante, porque está llena de gente como nosotros, gente trabajadora, gente latina. Yo siento que nos gusta, sí. Yo siento que Los Ángeles, o sea, lo mejor que hace Los Ángeles es que te deja ser tú, o sea, te deja ser tú explorar en un chorro de áreas, o sea, te deja ser tú como ingeniera, te deja ser tú como podcaster, te deja ser tú como en la moda, te deja ser tú como direct y creator en film, en styling, o sea, en todo lo que tú quieras. Y lo puedes intentar y nadie te va a juzgar, o sea, todo el mundo te va a decir, adelante, qué padre, te apoyamos, tienes un evento, sí, vamos a verte, bla, 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 o sea, es apoyo mutuo, también personal. Como que ves a otras personas también crecer y dices de que no manches, yo también quiero crecer en algo, todavía, a lo mejor todavía no encuentras tu camino, pero ahí poco a poco vas explorando y vas encontrando y vas, te estás rodeando de gente súper creativa que quieres seguir alcanzándolos y vas agarrando idea de ellos y luego de otra persona que también te interesa un chorro y de la nada ya eres tú un mixture de ideas y ya vas creciendo tú, agarras lo que más te gusta y vas creciendo tú. No, y todas esas personas de las que agarraste ideas te apoyan. Cien por ciento. Cien por ciento. Sí, sí, sí. O sea, güey, como el hecho de que ustedes, o sea, ahorita tú lo comentaste, el hecho de ser tú cien por ciento es lo que hace que tú atraigas a las personas que necesitas en este momento de tu vida y al final del día las personas que necesitas en este momento de tu vida van a estar como que en ese mismo pad en el que tú estás, ¿no? O sea, como todas tus amigas están en lo creativo y todas se apoyan porque güey se atraen. O sea, es demasiado bonito eso. Y es como mucha atracción y también creo que es mucho de que todas le chambeamos al mental health. O sea, entre todas estamos, entre todes, ¿no? Porque, o sea, estamos chambeándole, estamos viendo cómo podemos crecer tanto creativamente como emocionalmente, como cómo podemos ayudar a los demás, cómo podemos aportar a nuestra comunidad. Entonces, cada uno de nosotros individualmente está viendo y estudiando y como checando de, ah, tipo, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo puedo crecer yo para ser una mejor persona en esta sociedad, no? Entonces, creo que también eso tiene mucho que ver el por qué como grupo, al menos en el grupo de la familia que encontré, porque se siente esto, ¿no? Porque en realidad entre todas estamos buscándole y buscándole y es una chamba de todos los días, ¿no? Tipo, ahorita mi terapeuta, ¿qué onda? Nos vemos mañana y yo. Sí. Ok. Estoy exhausta, pero bueno. No, güey, también, o sea, va más allá de lo superficial todo. O sea, siento que al final del día la sociedad en Latinoamérica en general y, bueno, México, específicamente en México, que nosotros somos mexicanos, es como un poquito más superficial, ¿no? Entonces, te vienes acá y, güey, empiezas a darte cuenta que a la gente le vale madre lo que haces, le vale madre cómo te vistes, le vale madre si hablas o esto o lo otro, te juntas con perengano. O sea, aquí todos somos iguales. O sea, al final del día todos somos iguales y todos son buen pedo y todos te quieren apoyar. Entonces, eso es esta emoción cool de esta ciudad, o sea, que podamos tener la oportunidad de vivir aquí y de conocer gente increíble que al final del día te inspira. Es que lo que pasa es que tú estás abierta, ¿no? También, o sea, tipo, cuando tú te abres a todas estas personas. Exacto, o sea, lo que tú eres es de lo que te vas a rodear. Sí. O sea, al final, porque te digo yo, bueno, al menos yo desde mi historia, yo no fui esta persona siempre. O sea, no fui esta mujer que es segura de sí misma. Claro. Me costó un chingo de trabajo, o sea, y me sigue costando trabajo y le sigo dando, le sigo chingando cada semana y dándole y dándole. Y obviamente, y así hay mil gente, ¿no? O sea, que cuando te caes es como, ah, el punto es que no te quedas ahí, que tienes como toda esta red de amigas que están como tratando de ayudar. Entonces, como que siento que por eso para mí como siempre ha sido muy importante, al menos también como stylist, porque stylist viene con muchísima psicología detrás entre cada cliente, como siempre tratar de sacar siempre lo mejor de cada persona, ¿no? O sea, de apoyar siempre lo que se pueda con mental health, del tratar de escuchar, del entender que, wey, no todos los días van a ser unos buenos días, no todos los días tampoco van a ser malos. Hay días que estás tipo comfortably numb, o sea, hay un poquito de todo. Entonces, como hacer las pases con eso también creo que crea como un espacio seguro, ¿no? Para ti mismo y para todos tus amigas, o sea, de, ok, todo está bien, wey, no pasa nada, o sea, no tienes que estar contento todo el tiempo, ni tienes que, o sea, it's fine, it's fine. Y de que se supera, wey, al día siguiente. Y así pasa en la chamba, ¿no? O sea, como creativo, está cabrón, o sea, no está nada fácil, o sea, hay veces que a mí me pasa que ya, no, pero es que no, le puse el arete y que puede sonar, perdón, ya toqué el micrófono, ya arruiné el sonido. No, que puede sonar como muy banal, pero hay veces que yo como artista es de que, híjole, no escogí la tipografía roja, escogí la morada y, chin, se hubiera visto mejor la roja, ya estás, taca, 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 pero ¿por qué? Porque es como, wey, let it go, o sea, no pasa nada, bye, viene otro, lo que aprendiste, viene otro proyecto, aplícalo, como, y así es en relaciones humanas, así es en trabajo, en toda la vida. Aparte de nada más ver lo malo también es, o sea, es muy importante también tú mismo fijarte en lo bueno que hiciste en cada proyecto. Sí, claro, porque si te enfocas nada más en lo malo, nada más vas a estar pensando en lo negativo y en lo mal que hiciste, en lugar de como que felicitarte por el buen trabajo que también hiciste en esa ocasión. Exacto, y en una ciudad tan competitiva, tienes que aprender a soltar y a aprender y, ajá, ya vamos, lo que sigue, porque si no, te carcome y pues, no, o sea, lo chido es como, no sé, como que creo que encontrar estas competencias como verle el lado sano, ¿no? De decir, ah, qué chido que hay gente que está haciendo cosas más chidas que yo, parecidas, pero pues, no son quién soy yo, entonces, tipo. No, güey, cada quien es único. Yo voy a tener lo mío, y eso es lo chido de encontrar tu grupo, porque te ayudan a enseñarte que, güey, pero acuérdate, te recuerdo que por esto es lo que tú vales, no porque hiciste esta chamba, sino porque esto es tú, o sea, eres auténtico en esto. Y también la conexión que haces con tus clientes, la conexión que haces con el grupo que te rodea, tu equipo de trabajo, o sea, esa conexión también es una de las cosas más importantes en cada proyecto, porque si tú, tú puedes ser súper talentosa, pero si tienes una energía que nadie quiere trabajar con. No, y conectas porque conectaste contigo, entonces a la hora que tú conectas contigo, que tú te trabajas, que tú te aceptas, pues vas a conectar con quien sea. Volvemos a lo mismo, de que estás atrayendo a la gente con la que vas a conectar bien, o sea, las energías que quieres en tu vida y demás. Oye, Pau, también te queríamos preguntar, o sea, volviendo un poquito más a lo que te dedicas, que eres de Stylist, platícanos cómo empezó todo esto, qué es lo que estás haciendo ahorita en la actualidad, o sea, te fuiste a estudiar moda a Canadá, bueno, regresándome un poquito al principio, te fuiste a estudiar moda a Canadá, no súper fuimos. Sí, de que, pero además, es que, güey, yo lo dije, yo puedo escalar, o sea, me tienen que caer, o sea. Y otras también ya, hablando de psicología y la madre. Bueno, estudiaste moda en Canadá, te gradúas, y cómo tomas esa decisión, como que, de seguirte dedicando a la moda, o sea, ¿cuáles fueron las industrias que tomas? Para mí ha sido como súper rara toda mi vida, porque todos los proyectos se me han presentado. Yo regreso a Chihuahua, muy, no estaba contenta, me había salido una oportunidad de trabajo súper ché en Nueva York, y fue como que mi mamá, ¿no? De, no, pues tienes que estudiar, o sea, como que creo que tenemos mucho esa cultura de, estoy en una carrera y apoyo muchísimo la educación, creo que si no hubiera sido porque, yo estuve enojada con mi mamá muchos años, ¿no? Y si no hubiera sido por esta decisión de mi mamá, decirme, mejor métete a estudiar, yo no estaría aquí, sentada, platicando con ustedes. Sabrá Dios dónde estaría, pero no estaría aquí. Sí, yo regreso a Chihuahua, empiezo a estudiar, empiezo a estudiar marketing, me quedé en Chihuahua, me voy a ir de viaje, pero me salió una oportunidad, abrí una revista, abrí una revista en donde, en Chihuahua, es un, es una ciudad muy chica, muy, muy chica, en donde no existe, no existe mucha cultura de moda, no existe, hay mucha, mucho artista, mucha gente súper talentosa, pero en sí no existe la cultura de apoyar esto, ¿no? Entonces, como que dije, qué chido, yo trabajé en los festivales de cine de Chihuahua unos años pasados, dije, qué chido, como todo esto que aprendí culturalmente, lo que yo de estar, tipo, teniendo como todas estas ganas de salir, yo que he tenido la oportunidad de viajar, de conocer, pues me gustaría como traer ciertas, o sea, cierta cultura, ¿no? A mi ciudad. Entonces, empecé a hacer una revista con dos socios y hablábamos como del talento de Chihuahua, ¿no? Entonces, sí, como recomendábamos cierta música, hacíamos entrevistas con artistas de ahí mismo de Chihuahua, hacíamos como editoriales, como ahí. Ajá, que chidón. Estaba muy padre, la verdad. Tenía esta revista, estaba súper contenta, nos estaba yendo muy bien, me hace un fraude mi socio. No. Me hace un fraude con la revista, me quita todo el dinero y yo caigo en depresión, ¿no? O sea, de que ya, o sea, la chingada la revista. ¿Cuántos años tenías? Güey, no sé, o sea, soy malísima con, no me digas ni, o sea, fechas, edad, nada. Mi timeline no es progresivo. Yo vivo así como en mi mundo creativo, ya sabes, de que nunca sé qué año estoy. No hay tiempo, no hay edad, no hay nada. No, nunca, como que nunca estoy contando el tiempo. Es muy curioso porque soy muy puntual, pero nunca cuento el tiempo, es muy rar, rarísima. Te digo, entonces, acabé mi revista, empiezo como, sí, la sigo medio trabajando, estaba en la revista, estaba estudiando, estaba trabajando con otra empresa. Tenía yo como cinco trabajos, o sea, yo siempre he sido como muy workaholic. Soy medio hiperactiva, como que me gusta mucho tener proyectos. Y de repente, de la nada, como que se me da esta oportunidad de venir a Los Ángeles y me salió una chamba con, me salió una chamba con Univision. Ok. Vengo y me dice, un novio que yo tenía, me dice, oye, este, fíjate que, ya sabes, típica que me enamoré y yo de que, sí, Los Ángeles, o sea. Obvio. Vine a Los Ángeles y ya me enamoré de Los Ángeles porque pues me enamoré del hombre, o sea, pero, yo cero había tenido, o sea, Los Ángeles cero estaba en mi mapa, o sea, hasta cuando le dije a mi papá, a mi papá, que qué, qué, ni al caso. O sea, tú. Nunca habías dicho Los Ángeles. No, yo decía, yo, yo ya tenía, yo ya tenía una chamba en Ciudad de México, yo estaba pensando en París, en Nueva York, yo jamás pensé en LA, porque yo decía, yo nunca voy a vivir en Estados Unidos. O sea, y ahorita, o sea, así, raíz, así. Yo también decía, nunca voy a andar con un americano y ahí. Ahí metí, ahí me metí. Nunca, nunca, nunca. Y los dichos no son por nada, ¿eh? Y ya, digo, me salió una oportunidad de hacer el wardrobe de unos capítulos que iban a grabar aquí en Los Ángeles de una serie y pues me la aventé. O sea, yo sin saber nada de wardrobe, sin saber cómo funcionaba, pues estoy metiando. Ajá, ¿cómo te contactaron? ¿Cómo fue? Porque, por mi exnovio. Porque un amigo de, ajá, necesitaban a alguien que les ayudara y me dijo, de qué, qué onda, como, pues, Pau. ¿De qué, Pau, se viste padre? No, me dijo, de que tú sí sabes, me dice, es que tú haces eso, pero tú no te has dado cuenta. O sea, tú no sabes que tienes este, y yo aquí. O sea, todavía, en ese entonces todavía no sabías que existía el mundo del styling, por así decirlo. Pues, como que tenía un glimpse, sabía. Yo cuando estudié moda, como que me acuerdo que tenía una clase de styling, pero a mí no me llamaba mucho la atención. Yo estaba como más metida en la onda del marketing, como que dirección creativa, como que me quería ir más por el lado de escribir. A mí me ha salido una chamba en Vogue, México, y fue como que dije, no, la verdad es que no quiero, no quiero escribir, prefiero ponerme las manos a la obra, ¿no? O sea, soy como más de mano. Y, pues, mejor decidí no irme a Vogue. ¡Guau! Y me vine a Los Ángeles, sí. A lo de Univision. A lo de Univision. Y, pues, me pagaron en dólares y dije, no, pues, ya. De aquí soy. De aquí soy. Me regresé a Chihuahua, vendí mi coche. Mi papá, de que no, estás loca, ¿qué vas a hacer? Y yo, pues, vendo el coche. Vendí mi coche y me vine a Los Ángeles. Por algo mi abuelo me tuvo en el paso. Por algo, porque tengo pasaporte, me voy. Y, güey, y tal, con el dinero de mi coche sobreviví. ¡Guau! No te puedo creer. ¿Y cómo empezaste a conseguir más trabajos? O sea, tuviste ese trabajo en Univision, se acaba, te regresas a... Se acaba y va algún queso. O sea, de que, ¿qué voy a hacer? O sea, ni sé hacer esto, no sé cómo moverme. No conozco a nadie. O sea, mi novio, y párale de contar. Y, pues, empecé... Cuando me vine, mis tías me dijeron... Me acuerdo mucho de una tía que me dice, tengo unos vestidos que ellos habían tenido de Nueva York en los años 80. Una tía trabajaba... No sé qué tenía que ver con una tienda de Nueva York. Total, tenían varios vestidos que ellas habían tratado de vender en los 80. No se vendieron y los tenían guardados en casa de mi abuela. Entonces, llega mi tía Beatriz y me dice, mi reina, llévate estos vestidos, véndelos en LA. Son vintage y son de marca. Entonces, yo llego, encuentro una tienda que se llama What Goes Around, Around Comes Around. Claro. Tomo fotos y yo traigo un Calvin Klein, traigo un no sé qué. Tengo estos vestidos vintage y me dicen de qué. Ahorita no estamos comprando, pero a futuro. Entonces, en eso como que dije, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pues, voy a vender vintage. Entonces, ahí fue como se me vino la idea de ¿qué es este mundo del vintage? No estaba tan de moda. O sea, era cuando apenas... Yo lo acabo de descubrir como que apenas está empezando esta moda del vintage. Y, pues, me puse a vender vintage. Me puse a buscar, buscaba en cajas y cajas. O sea, yo me iba que unas ocho horas, todas las semanas buscando, buscando, buscando. ¿Y dónde buscabas la ropa? O sea, ¿cómo agarraste contactos? ¿O cómo supiste dónde? Pues, moviéndome. O sea, literal, Google, moviéndome, yendo a todo. O sea, como a Goodwill, buscando warehouses, comprando y comprando a la gente y revendiendo. O sea, moviéndome por todo. ¿Y cómo sabías dónde venderlos también? Me metí al flea market. Durante un año entero, me levanté a las 7 de la mañana para ir a Melrose a hacer fila, a ver si podía entrar o no podía entrar. Entonces, tú ibas, cargabas todo tu coche, estabas ahí tipo 6 y media de la mañana a salir de tu casa, esperabas, había una rifa, entrabas o no entrabas a vender. No es cierto. ¿Así es como funciona todavía o ya no funciona así? Pues, tienes que hacerlo por un año. ¿Qué? Para que te puedan aceptar. Wow, qué loco. Para que te den tu spot. Para que te den tu spot. Entonces, durante un año, yo me levantaba todos los domingos a las 6 de la mañana. Todos mis fines de semana, yo entre semana empecé a trabajar como de styling en una tienda de novias, güey, que me pagan 12 dólares la hora. O sea, nada. No te puedo creer. 12 dólares la hora, literal. Y los fines de semana en flea markets. Vendiendo vintage, así de que como podía, literal. ¿Y cómo te iba con ese negocio? O sea... O sea, pues, güey, me iba bien, pero pues imagínate, o sea, rascando. O sea, literal era que... O sea, un fin de semana que no te ganabas la rifa y ya valía nada. Si no te ganabas la rifa, pues, güey, ya no tenés con qué pagar tu renta. Solo los dos que yo no podía trabajar. Del trabajo. Exacto. Entonces, era como... Sí, pasé por un momento súper, súper frustrante de, güey, o sea, me vas a estar en mi casa a gusto porque estoy aquí, pero pues recordarme todo el tiempo que yo no quería estar ahí, que yo quería ser alguien en la vida. Entonces, era como, güey, ni modo, levántate todos los domingos, nos vamos otra vez. O sea, ahí vas, ahí vas, ahí vas. Y como empecé con el styling fue porque... Nunca se me va a olvidar, pasa un hombre así, un negro así gigante, lleno de anillos, todo. Y yo, ¿quién es este señor? O sea, que se me hizo muy chido, ¿no? Sí, ajá. Está muy cool. Y le pregunté de qué, oye, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y me compré un... Me acuerdo que me compré un saco, mi saco favorito. Me lo compró. Hasta todavía me duele haberlo vendido. Y me lo compró, era todo así de lentejuela, hecho a mano divino de los ochentas, era de mi tía Susana. No puedo creer que vendías la ropa de tu familia, guau. Literal. Y le dije, ¿qué haces? Me dijo, soy stylist. Y yo estaba buscando asistente. No, y me dijo, soy stylist. De hecho, si tienes más ropa, escríbeme. Y yo, ok, me fui a comprar más ropa, le mando fotos, me dice, no la necesito. Y yo, bueno, no pasa nada. Yo ya, así que sin un peso, pero dije, bueno, ni modo. I have the contact. Ya le puedo hablar. Dije, si necesitas un día stylist, avísame. Y me dijo, ¿sabes qué? Me acaba de cancelar mi asistente. Se enfermó. Puedes venir mañana. Mañana mismo estoy ahí. Cancelé mi trabajo y me fui a asistirlo. Y empecé a hacer styling. Y es que así es como... De ahí empezaste y ya no le paraste. De ahí empecé y conocí, pues no sé, como viendo fotógrafos en Instagram, como viendo cosas que me gustaban. Y un día, pues así, o sea, que, hey, hola, soy Paulina, soy Pox, qué onda, me gustaría trabajar con ustedes. Tipo, me dan la oportunidad. O sea, ibas buscando como que quién te podía... ¿Ibas buscando más stylists para ser como que asistente? No. ¿O te ibas directo a... No, directo a un fotógrafo de que, oye, quiero, tengo una idea creativa, qué onda. O sea, tipo, la hacemos. Y me acuerdo todavía de mi primer shoot con Michelle, me acuerdo. No la he vuelto a ver. Y shuteamos y ahí me di cuenta de que quería hacer styling. ¡Wow! Porque para mí son esculturas, ¿no? O sea, para mí es como crear una escultura cada vez. Y fue como... Me acuerdo que estar platicando con las modelos, como unas contándome sus historias de vida y fue como... ¡Wow! O sea, me gusta escuchar a la gente, me gusta crear esculturas, me gusta ver la ropa, la... O sea, como que... El mundo completo. Amo la fotografía, amo la arquitectura, fue en un lugar de arquitectura, entonces fue como... This is it. O sea, esto es lo que... Es lo que vine, o sea, a Los Ángeles. Después seguí con mi marca de ropa, seguí haciendo styling y ahora ya estoy dejando un poquito de lado el styling y me estoy enfocando más en dirección creativa. ¡Wow! Cuéntanos cuánto tiempo estuviste como que haciendo el styling y como que... ¿Cuánto tiempo te tardaste en encontrar de que ya me está yendo súper bien de stylist? ¿Pudiste dejar ese trabajo que tenías? ¿Pudiste...? Porque también... Yo siento que todavía nada, o sea, yo soy muy... Tengo un problema que no me lleno tan fácil, entonces hasta yo, hasta la fecha ahorita te puedo decir de que... No, no, no. Sigue subiendo tu barra de expectativas, por así decirlo. Sí, o sea, de repente volteo y digo de que no, o sea, no estoy haciendo el Metcala. It's not enough. No me está yendo bien. Pero te digo, no es algo que recomiendo. O sea, no es... No lo recomiendo porque causa mucho estrés, pero sí... No, pero te retas tú misma a seguir creciendo. O sea, no te estancas. Sí, como que creo que para mí es como... Y es algo que como que aprendí mucho en una relación de que... Me acuerdo que me decía Align, mi ex, que fue por el que me vine, me decía, güey, si tú te volteas a ver un año antes y tú sigues siendo la misma persona... Ahí sí, arráncate los pelos. Tú no has crecido nada. Entonces, yo lo que procuro es que cada año, sin darme cuenta, ¿no? O sea, como que tratando de trabajarme a mí tanto en... Como en lo personal, como en lo laboral, como mi cuerpo, estar healthy, como en todo, es cambiar esta persona que estoy completamente en un año. Entonces, si tú ves como fotos mías de quién soy yo, por ejemplo, en mi cumpleaños el año pasado trae el pelo naranja neón y me vestía completamente diferente a como me he visto ahorita. Entonces, tengo mi esencia, pero trato de cambiar, trato de evolucionar, ¿no? De evolucionar, claro. Como que digo, güey, ahí vienen los seres humanos más... Yo creo que la evolución está creándose cada generación. Entonces, digo, no me quiero quedar atrás, quiero seguir evolucionando con todo esto, quiero seguir estudiando, quiero seguir viendo tecnología, y experimentando, güey. O sea, experimentando nuevos estilos, nuevas formas de vestir, o sea, porque al final del día lo que tú haces, que es como vestir gente y también vestirte a ti porque tú eres tu propia stylist, es como una forma de expresión. O sea, más bien es una forma de expresión. Entonces, está demasiado padre que puedas como expresarte a través de la ropa quién está haciendo en este momento de tu vida. O sea, en este momento de tu vida está haciendo esta pox. Esta pox que se viste así, que se pone las botas, o sea, si te imagino yo mi cabeza, güey, las botonas de brats espectaculares, güey, que ya quisiera yo pinche exponerme y tipo, a ti se te ven increíbles. Si puedes, si puedes. Que todos podemos, que tipo nos da miedo a veces, ya sabes. Sí, claro. Y a mí no me da miedo, güey. No. O sea, no me da miedo. Claro, o sea, la outfit de tu cumpleaños, güey, o sea, una cosa maravillosa. O sea, está demasiado padre que eso es tu esencia, 100% es tu esencia. O sea, te imagino así, te veo así, así vibras. Y como dices tú, igual un año antes tenías el pelo de naranja y eras otra persona completamente diferente y está bien porque sigues siendo tú. Sí, igual y el año que entra otra vez me quiero poner pelo de naranja y no importa, ¿sabes? Sí, claro. Y vas cambiando tu forma de styling también a través de los años o crees que se ha quedado un poquito esa... Creo que al final del día siempre soy quien soy, o sea, como que mi estilo, me ha pasado, ¿no? Yo me acuerdo mucho que, y lo he dicho mil veces, de que ya, solo me voy a vestir del blanco y negro porque amo, mis colores favoritos son el blanco y el negro. O sea, si yo pudiera crear una marca sería todo blanco y negro, pero y aparte hasta patrones blanco y negro, o sea, todos los patterns así trippy que te puedas imaginar como así locochones en blanco y negro. Mi casa me encantaría todo blanco y negro así. Bueno, no una casa porque quedé cansado pero un estudio, ¿no? Sí. Entonces, de repente digo yo, no, ya, ahorita puro blanco y negro y me despierto y de repente que me pongo el azul y luego ya me quito el blanco y me pongo el rojo. O sea, y mi esencia como que por más que yo la quiera pelear, al final del día sigue saliendo. O sea, como que si te digo de que yo, no, ya voy a ser serio y voy a ser como Steve Jobs. Güey, no, o sea, porque estoy tratando de luchar con lo que soy, o sea, la realidad es que entonces me cacho a mí misma y digo, a ver, ya, Paulina, relájate, o sea, tipo, déjate ser, tipo, me doy un rato para respirar y ahí vienen los colores. Y es como intentar como adaptarte a las modas. Eso es algo que a mí, yo también he intentado y es de que, güey, no, o sea, si a mí no me gusta vestirme de crop top y pantalón, o sea, porque no es mi estilo, porque no me gusta cómo se me ve, pues ni modo, güey, me vale madre que eso sea la moda, no me voy a vestir así, o sea, todo el mundo sabe que yo siempre me visto con el saco, o sea, ese es mi estilo, o sea, y no lo puedo cambiar y así es como me siento cómoda. Entonces, como que es lo mismo, o sea, escucharte a ti misma de que, güey, quién eres, cómo te quieres expresar, cómo te quieres vestir y el año que viene te puedes vestir completamente diferente y ahí vas encontrando los colores, o sea, yo también me vestía, todo era black and white, o sea, no salía de black, más que nada, o sea, no salía, no salía y ahorita es, soy todo colores, todo colores y jamo, ya casi ni uso negro, o sea, de verdad que es una evolución y siento que también como que se nota, se nota en ti de que el color que estás usando te expresas a ti misma definitivamente. No, y ¿sabes qué pasa? Tipo, como que muchas veces a mí me pasa que, y es muy curioso y hasta lo hablo en terapia, ¿no? Y lo comparto porque creo que como que es algo que nos puede pasar a muchas y a muchos, eh, nadie nunca se podría imaginar que yo no me podía poner shorts, o sea, olvídate, o sea, a mí que me dijeran ponte un short, mi peor pesadilla, ¿por qué? Porque yo, en mi cabeza, yo no podía ver mis piernas, o sea, yo no podía ver mis piernas, no podía ver mis caderas por todo este marketing, ¿no? O sea, porque toda esta body is morphia con la que al menos mi generación creció y que yo crecí como de, no, pero es que si estoy caderona y es que si tengo piernas, o sea, como que no, y me costó muchos años de trabajo y de que ahorita decir de que, wey, lo más divino del mundo es poderme poner unos shorts y levantar las piernas hasta acá y no está así. Porque aparte tienes unas piernas increíbles, o sea, de que hablas. Pero, ajá, te digo, pero muchas veces como que vemos a estas personas y tipo que me ves a mí como stylist y que dices tú, wey, wow, Pau, súper segura y porque se pone lo que sea. Pues sí, pero nunca me pone un short. Entonces, como que también el entender que aunque seas una persona muy segura y seas una persona súper expresiva, wey, todos venimos con cosas. Todos somos humanos. Exacto. Entonces, es como, tipo, a mí me pasó eso y es lo que te digo, por eso yo hago mucho énfasis siempre que lo hablo porque yo pasé por eso, yo pasé por un desorden alimenticio, yo pasé por el, la body is morphe, por estar viendo y de, uy, no me gusta esto, a trabajarlo y a chingarle diario y decir, no pasa nada, todo está bien, wey, ¿quién se inventó que no te veas bien con shorts? Sí. Esta historia te la inventaste tú. Cien por ciento. No existe, tipo, vienes aquí a pasarla bien, vienes aquí a expresarte, ponte los pinches shorts y salte a la calle. Porque a todos les van a valer madre, Porque a nadie le importa si estás en un short o no, wey. Porque al final del día todo el mundo se está viendo en el espejo a sí mismo. Exacto. O sea, nadie está viendo, ay, de que, o sea, es como una amiga que me dijo, que yo, wey, es que no quiero ir al gimnasio, tipo, no quiero ir al gimnasio con hombres, no sé qué, y mi amiga, wey, en el gimnasio a quién ves? No, pues a mí misma. Así está todo el mundo, wey. A nadie le importa. Todo el mundo se está viendo a sí mismo, o sea, o sea, wey, que te valga madre. Y yo, yo, o sea, you're right, cien por ciento. Y es crear esa relación contigo, ¿no? Es como que el entender que te tienes que hablar a ti bien, que la única, a ver, o sea, la voz que escuchas todo el día es la tuya. O sea, literal. Entonces, como que, en base a ser creativo, en base a querer tu cuerpo, en base a ver las cosas que no te gustan de ti, en aprender a aceptarlas y a quererlas, ser como son y hablarte chido a ti, porque le hablamos a todo el mundo chido, vemos todo, o sea, tú vienes y me dices a mí, qué chido que te expresas, y yo en mi cabeza era de que, no, igual esto está demasiado loco, ¿me entiendes? Claro. Entonces, el poder como hacer las paces con eso, tú misma o tú mismo, güey, o sea, ahí es donde se te abre, a mí, pues, pero no tú dices, o sea, nosotros somos nuestros mayores críticos, ¿sabes? O sea, nadie te va a criticar tanto como tú mismo te criticas, entonces, algo que también he estado practicando es, cada vez que yo pienso un comentario negativo de mí misma, también pensar uno positivo, o sea, para que si no, ir haciendo esa costumbre de nada más negativo, 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 y empezar a ir, o sea, mentalizándote a que también tienes cosas positivas, entonces como que se va, vas nivelando, vas nivelando, pero bueno, regresando un poquito a la historia, ¿qué les dije? No, no, nosotros también nos vamos, o sea, cien por ciento. yo no me callo, o sea, yo puedo hacer la palabra de que güey, ya. ¿Cómo es un trabajo para los que nunca, o sea, no saben de moda y no saben de styling y nada, más o menos, o sea, ¿qué requiere tu trabajo? ¿Qué es lo que haces? ¿Cómo es el proceso cuando tienes que ir a un photoshoot, cuando tienes que ir a un, o sea, un film, un music video? Cada proceso, o sea, dependiendo de cada chamba es diferente, pero como en general, así como la idea, cuando, por ejemplo, es decir, un video de música, ¿no? Vamos a poner como ese ejemplo, es un video de música, es una canción, a mí me gusta, como les digo, soy fan de la música, a mí me gusta que me manden la canción, se crea, cuando soy directora creativa, ayudo a como a crear la historia, a crear como todo el visual, como todo lo que va a hacer, cuando es nada más puro styling, es me mandan como un deck de la historia, ¿no? Entonces, por ejemplo, bueno, esta canción se llama, whatever, la maca, ¿no? Entonces, te mandan un deck de que es la maca, escucho la canción, trato de entender qué viene detrás de la historia de la maca, y como yo la corro, o sea, yo mi proceso creativo es ir a correr, me encanta correr, como que es un momento en donde yo medito, escucho, escucho, escucho la canción, y mientras voy corriendo, se me van generando ideas, ¿no? Cómo me vienen visuales, y voy apuntando, o sea, en lo que voy corriendo voy apuntando, llego a mi casa, y creo un mood board, creo mi deck, entonces ya creo como un deck, últimamente no me he estado enfocando tanto en outfits, como que generalmente creaba decks, casi todos mis decks, y casi todo lo que, en lo que me enfoco son cosas que, vienen como muy del pasado, o sea, me voy como, no sé si es la maca, y la canción tiene un poquito de, no sé, como de soniditos que me suenan como a los 20, entonces digo, ah, bueno, pues me voy un poquito a los 20, si la historia viene de los 20, trato como de juntar todo eso, como épocas, ajá, me gusta mucho como ver de la historia, ¿no? Como en historia de la moda, y como me creo esta historia de, ay, ¿quién es ser esta persona? ¿no? O sea, ¿quién es la, tipo, si es mi clienta que está cantando la canción de la maca, y el video va a ser filmado, tipo, en la playa, y ella va a estar sentada en una maca, entonces de que, ok, tipo, ¿quién sería ella? Tipo, ¿quién hubiera sido ella? ¿Qué haría? ¿Qué se pondría? ¿Qué haría? Entonces, en base a eso, ya empiezo a ver como las colecciones, tanto pasadas, como lo que está ahorita como de moda, ¿no? Entonces, ver como todos los lookbooks, es como mucha investigación, o sea, a mí me gusta hacer mucha investigación, esa es como una parte, y luego, en base a eso, ya lo presento, y como que me dicen, va por aquí, o va por allá, porque cuando trabajas con un artista, viene mucho, cuando es una celebrity, viene mucho con muchas opiniones, cuando es una editorial, o cuando estoy haciendo yo dirección creativa, viene más con mi opinión, De que tú eres, tú eres la que está dirigiendo. Yo dirijo como el equipo, y en otras situaciones, como que te dirigen a ti, un poquito, hay veces que no, hay veces que sí, y ya después de ahí, es como, con mis clientes, con los que trabajo, como que ya, con casi todos, ya sé que les gusta, que no les gusta, que cortes funcionan, que cortes no funcionan, me sé las tallas, entonces es ver, si hacemos un diseño nuevo, y yo lo voy a diseñar, con algún diseñador, o si vamos a mandar pedir, las maneras en las que funciones, o te prestan ropa, o compras ropa, o diseñas ropa, o intervienes, a mí me encanta la intervención, que chingón, me fascina comprar unas piezas, y yo ponerme a diseñar, de que le voy a cortar aquí, casi todos los stylings que hago, cuando tengo tiempo, hay alguna pieza, que esté intervenida, me encanta, que padre, o sea que no, es tú también tu pieza, o sea no nada más, es como que, una colaboración con, el que diseñó la pieza, más tu input, y creas algo tuyo, mi roomie siempre me dice, que wey, es que nunca posteas los details, porque tipo por ejemplo, siempre les pongo como las letras, tipo no sé si es Sophie, siempre le pongo algo, que le hago un cinto, que tenga puras heces, ni se ve en las fotos, ni se ve en el video, pero yo sé que trae, si, si he visto, en el de Nicole de karate, que al final, la N y la Z, siempre como que trato, de que traigan, que todos, y todas, traigan como algo, que signifique, al menos la manera, en la que yo interpreto, quién es esta persona, me encanta que lo personalices, o sea como dices, que le pones la S a Sophie, o a Nicole, lo de la N, o sea está demasiado cool eso, tipo acabo de hacer uno, con una chava, que se llama Laina Castillo, e hizo un concierto, y le fascinan, de que tipo, tiene una canción, que se llama Pocket Locket, entonces le hice una fala, que tenía puros Pocket Lockets, y corazoncitos, que wey nadie lo ve, pero para mí es como, como que creo que como, como persona wey, el hecho de que tengas algo, que tenga algún significado, para ti, que tenga, no sé, como que creo que, en la vida es muy importante, tener tus arquetipos, como tus cositas, de buena suerte, tus cositas, que sean solo para ti, entonces se me hace muy chido, como el poder, implementar esto, en cada uno de mis clientes, como de que, wey yo sé que a ti, te gusta el rojo, entonces te voy a poner, una pulsada roja, claro, una, o sea aunque no andes de rojo, hay que tratar de meter ahí, algo que te guste, tipo Sophie, sé que le gustan los animales, bueno vamos a ver, como te meto un pescado, en la mente, o sea, cosas así, que tengan que ver, con quien es la persona, no tanto nada más, como el artista, sino cuál es la historia, de esta persona, sí, pero también en esos, o sea detalles chiquititos, es donde vas creando las conexiones, o sea la vez pasada, Ale y yo fuimos de shopping, y había un, a Ale le encanta el yin yang, y había en, llaco y negro, y había unos, un vestido que tenía unos, no, como un saquito que tenía unos botones, de yin yang, y yo, Ale ve los botones, lo voy a comprar, o sea, una de las razones, por la que lo convenció, en comprarlo más, fue por los botones, si me entiendes, entonces hay unas cosas chiquititas, que, o sea, es donde vas creando tú, tú la conexión, y es donde creas también, como tu marca, no, creo, y como tú, o sea, bueno, al menos yo como que digo, bueno, la realidad es que yo tengo mucha atención al detalle, entonces, de repente no, o sea, de repente, en mi mundo, no, en mi tipo de mundo, porque pues cada quien lo ve diferente, pero en mi tipo de mundo, como que veo ciertas cositas, y yo de que, claro, que te recuerdan a esta persona, o a este cliente, y está demasiado padre también, que tú puedas como que, no nada más ser la stylist, y de que te he visto, y ya, o sea, es, te conozco, sé que te gusta, sé cómo eres, sé tu energía, sé qué sientes, sé que esto, y tú lo expresas también a tu manera, o sea, porque tú le pones tu toque al final del día, o sea, no nada más es, este, lo que representa ella, es también lo que representas tú, y lo que también, tu perspectiva de ella, o de él, de la persona que estás vistiendo. Es que pasa mil veces que, el cliente no sabe ni qué, ni quién es, entonces, parte, parte de styling, o sea, de ser como su, su estilista es de, de ver, wey, así es como te veo, o sea, así es como, your best self, claro, de mis ojos, de mi mundo, de mi perspectiva, esto es lo más chido que tú te ves, vete wey, tipo, así estás, ya sabes, entonces, es como que, por eso te digo que viene mucha psicología, porque muchas veces es como, no, pero, aparte, primero que nada, la gente se desnuda, ¿no? O sea, la gente está desnuda enfrente de ti, entonces, tú, la gente con la que trabajas como styling, las personas, pues no, la gente, está siendo 100% vulnerable, contigo, está diciéndote qué le gusta, qué no le gusta de su cuerpo, para las personas, es difícil expresar esto, no es tan fácil llegar a decir, wey, me cagan mis piernas, pero no me pongo shorts, o sea, no todo el mundo tiene esta facilidad de expresión, entonces, es el poder, como, no sé, para mí, me siento súper agradecida del poder ser este escucha, de todos estos artistas, y decir, wey, no pasa nada, no nos gustan estas partes, vamos a tratar de cubrir esta parte, hasta que tú te sientas listo, o lista, para enseñar esto, mientras que tú te trabajas, no pasa nada. Sí, hacerlo sentir cómodo, o sea, al final del día, porque qué horrible, llegar tú a un photoshoot, o a un video, lo que sea, donde te va a ver un chorro de gente, que te pongan ciertas cosas, y te sientas bien incómoda, o sea, what's the point of it, si no estás disfrutando como que parte del proceso de hacer un video de música, o de hacer un editorial, o whatever, pero o sea, también el punto es hacer sentir cómodo a tu cliente, para que ellos puedan hacer su trabajo bien, o sea, tu trabajo, es hacer bien esto, para que ellos puedan hacer bien su trabajo, o sea, así es como que una cadenita. No, y lo que te digo, también como ayudar a, te digo, muchas veces no te das cuenta, pero pues ayudar de que, wey, esto no es tan mal como tú piensas, sí, tu brazo que tú ves, wey, o tus pompis que tú, wey, no existe, o sea, te platico, yo que te veo de afuera, porque no vengo a tratar de venderte nada, porque para mí a veces es más fácil, wey, te pongo lo que te queda y ya, o sea, ¿te gustan las chamarras? Ah, pues te pongo las chamarras, para mí es súper fácil, pero el punto es también empujar a este lado, no decir, wey, encuérrate, está chido tu cuerpo, no pasa nada, salte, quiérete, y just go and kill it, ¿sabes? o sea, como que el empujar esto, también creo que es parte de, al menos, como yo lo veo como stylist, de decir, wey, esa es mi chamba, o sea, mi chamba es hacer que las personas con las que trabajo, estén seguras de sí mismas, porque wey, they're beautiful, claro, y cada quien tiene sus partes, y cada quien tiene sus cosas, y wey, podría hacerte, digo, muy fácil para mí, el decir, ay wey, sí, ya, esta es mi chamba, me pagan y ya, pero wey, el punto es empujar a, wey, no pasa nada, o sea, como te digo, a mí personalmente, el empujarme a mí misma, decir, wey, ponte unos pinches shorts, y vete a la plaza, ¿sabes? Claro. Sal, o sea, no pasa nada. Y batallas mucho en, bueno, no que batallas, pero cómo le haces para saber, qué es lo que le queda a los diferentes estilos de cuerpo, y tipos de cuerpo, o sea, uno más caderona, una con más boobies, uno con menos cintura, más cintura. Creo que, o sea, viene mucho, digo, hay un, te puedes meter, y hay como muchos estudios de los cuerpos, a mí personalmente, como que creo que también, como por tantos cuerpos que he vestido, ya como que me hablan ciertos cortes, como que ya puedo ver, puedo ver ciertos cuerpos, y decir, de qué haces, hay cuerpos, todos los cuerpos son diferentes, pero al final del día, las siluetas son muy parecidas, y los cortes son muy iguales, entonces, como eso, es como, no sé, como que te digo, voy por la vida, observando y viendo, si eso, soy una fan de la geometría, o sea, me fascina la arquitectura y la geometría, entonces, como el ver, cómo está construida una pieza, como que nada más volteo, y es como, ah, ok, esto le puede quedar, sin tanto estudio, ¿no? Es como mucha intuición, y mucho de, mucho de sentir, como que, me pasa mucho que voy, y agarro, no sé, miles de piezas, pero yo ya sé cuál se van a poner, claro, sí, sabía, hay algo, y me espero, y sigo, y trato, y trato, pero hay algo en mí, que me dice que ya sé qué es, ya sé qué va a ser esta, pero, voy a intentar, es como cuando te llevas un chorro de maquillaje, o de outfits, a un viaje, y sabes que te vas a poner estos tres, pero como quiera, te llevas los otros cuatro, por si acaso, oye, Pau, y también platicanos un poquito, sí, güey, nunca, jamás, jamás, también platicanos un poquito, sabemos que obviamente el styling, es, entra en demasiadas industrias, ¿cuál es la industria que es la que más te gusta a ti? como que, para music periods, para editoriales, para red carpets, o sea, ¿cuál es la que a ti te apasiona? que dices, mi favorita, favorita es editorial, porque puedes crear lo que quieras, o sea, como que creo que, hacer una editorial, es hacer una escultura, o sea, literalmente tienes, como que cuando, cuando llamo a todas mis clientes, y mis clientes, o sea, lo digo, pero, todos los amo, pero es más fácil para mí, para mí cuando tengo, el poder de expresar lo que realmente soy yo, sin ningún, sin ningún detenimiento, ¿no? o sea, como, un editorial es, te pone una modelo, y la modelo, y qué triste, pero la modelo está siendo contratada para, para que tú la vistas, para que tú la vistas, y para que hagas tu escultura, entonces, para mí, el poder jugar y hacer formas rarísimas, ahí no tiene que estar, no tiene que estar cantando, no tiene que estarse moviendo, es como nada más, literalmente, a mí es un editorial loco choncísimo, de que, con mi, te digo, me encanta la arquitectura, entonces, poder crear formas, poder cortar piezas ahí, estando en el set, poder crear un diseño nuevo, estando ahí, para mí, esa es mi parte favorita, me encantaría, me encantaría, todavía no trabajo, el trabajo en series me fascinó, me encantaría poder hacer una película, todavía no me llega la oportunidad, pero ahí viene, ahí viene, la sentimos, la sentimos, ahí viene la película, pero hacer como, más que nada, hacer la dirección creativa, como que, ahorita sí, y sé que hemos estado hablando mucho del styling, y amo el styling, siempre va a ser mi más grande amor, pero para mí, la dirección creativa, y el poder, expresar lo que realmente soy, en todos los aspectos, porque, me encanta la fotografía, entonces, me encanta agarrar una cámara, y poder grabar un video, me encanta poder decir, el background tiene que ser rosa, pero ella tiene que estar vestida de negro, pero lo tienen que caer, cosas de diferentes cosas, como, el poder crear toda la idea, es lo que a mí me llena más, o sea, no es nada más, te digo, no es como, hay un video, hay un editorial, es poder ser la art director de algún proyecto, eso es lo que más, más me llena. Claro. ¿De dónde sale toda esa motivación, toda esa creatividad? O sea, ¿te inspiras viendo películas, viendo, o sea, revistas, o sueños? Un poquito, un poquito de todo, como que creo que, viene, en cada etapa de mi vida, viene de lugares diferentes, ahorita, como que creo que está viniendo mucho, de estar viendo, de estar viendo comida, de ver como, como que me gusta, me encanta el sushi, ¿no? O sea, amo, y como el de estar viendo la preparación de los platos, y ver cómo se adornan, ahorita viene mucho de ahí, viene mucho de la arquitectura, y ahorita, ahorita, o sea, en este momento, estoy siendo muy inspirada por la época de los cincuentas, de la época dorada del cine mexicano. Wow. Entonces, te digo, va cambiando, o sea, como que dependiendo de lo que, en lo que esté enfocada, te digo, pues. Sí, digo, no, no, no siempre vas a sacar tu inspiración del mismo lugar, si no te vas a quedar flat, o sea, no vas a crecer, tienes que ir cambiando, pero, o sea, alguien que no es tan creativo, que apenas quiere, empezar a ser creativo, y sacar, como que, ideas que tiene en su cabeza, donde sacas esa inspiración. Yo, lo que recomendaría, es como, no sé, como que creo que, yo dejaría Instagram, un poquito de lado, porque, es, dejaría Instagram, como fashion stylist, dejaría de ver lo que está pasando en las pasarelas, dejaría de ver lo que están haciendo los demás, y literalmente, me saldré a caminar, a ver que me encuentro, mire un museo, 100%. me echaré un cafecito, como que, ver a la gente, nada más el estar observando a la gente, te trae inspiración, o el, a mí me pasa mucho, como, en la cuarentena, lo que hice fue, aprendí a pintar, y me di cuenta que todo lo que pinto es geometría, vamos a pintar geometría, entonces fue como, ah, si me gusta tanto la geometría, entonces, qué pintores, quién, qué es esto, ¿no? De dónde viene esto, es, ah, bueno, pues, o sea, es abstracto, ok, mondreán, y luego de mondreán, o sea, como que irte yendo, como de cosas que te gustan, si te gustan mucho las plantas, entonces, ah, bueno, esta planta, esta rosa, qué otro tipo de colores tiene, entonces, ir profundizando, ir profundizando, esa misma idea, en cualquier cosita que te guste, profundiza, o neta salte, echar un cafecito a la calle, y deja tu celular por dos horas, una hora, y se te va a abrir la conciencia, es que es eso, agarrar como que ideas de otras cosas que nada que ver, o sea, no porque te estés inspirando para vestir a una persona, significa que tienes que ver pasarelas de moda para vestir a una persona, o sea, por ejemplo, yo la vez pasada me tripié con eso, me fui a hacer las uñas, y estaba viendo como que diseños de uñas, y yo, güey, ningún pinche diseño de uña me gusta, y dije, X, me puse a ver mis fotos, y una foto de un museo, de un cuadro que vi, y dije, amo estos colores, quiero estos colores en mis uñas, o sea, una cosa que nada que ver con, o sea, una cosa con la otra, y eso fue lo que decidí pintarme mis uñas, o sea, de ese color, ¿sabes? o sea, como que dejé atrás, no porque me vayan a hacer las uñas, significa que tengo que casarme con ver uñas, o sea, es ver otra cosa, o sea, es que es como abrir tus panoramas, ¿no? Y al final del día, al menos como de moda, toda la inspiración de moda y como de artista, todo viene de la naturaleza, o sea, ponte a ver animales, ponte a ver a las ranas, ponte a ver, los colores, los colores, los microbios, me encanta a mí ver microbios, o sea, me encanta ver, o sea, me fascina como ver como, ya sabes, como el microscopio, como todo lo microscópico, de que el estampado, el estampado del microbio, de que, no, o sea, literalmente, o sea, sí, que tipo, no sé, un dulce, una gota de dulce, y como se veía que pum, hasta adentro, qué patrón tienes, como, o sea, tipo, a mí todo eso me inspira, que me lleva a otro nivel, tipo, la ciencia, la naturaleza, es como que digo, a veces estamos viendo, nada más que hizo los demás, cuando en realidad, todo viene de lo que somos nosotros, o sea, como, un mundo, ¿no? No, y justo, hace, hace dos días, estaba viendo una serie de maquillaje, que se llama Glow Makeup, es una competencia de maquillaje, y justo, una de las jueces dijo, si quieres buscar inspiración, deja, deja tu celular, y vete al mundo exterior, o sea, las más grandes obras que he visto, no han sido inspiradas, o sea, en otras cosas que ves en el internet, o en tu celular, siempre, ajá, siempre va a ser algo que tú viste, que sentiste, que tuviste una conexión emocional, y que de ahí dijiste, blink moment, o sea, lo voy a crear. Y escúchate, ¿no? Porque hay un libro que me llama mucho la atención, y ahorita lo dijiste, de tu proyecto, y es muy curioso, porque yo estoy creando un proyecto, y pensé en el nombre Semilla, y existe una, hay un libro, que se llama Big Magic, Elizabeth, no me puedo acordar que, porque estás muy mal con los nombres, pero luego, si lo quieren postear después, que te dice eso, que las ideas están en todo el mundo, entonces están flotando, están flotando, y de repente, pum, te llega una, si no la agarras, se va a ir, y va a llegar otra cabeza, y la va a agarrar, entonces, para mí ahorita que dijeras de que, ah, se llama Semilla, y yo había tenido una idea, de que se debería llamar Semilla, y no agarre esa idea, y te debo a ti, y tú ya la tienes, that is Big Magic, porque tú sí la tomaste, y sí la desarrollaste, entonces, todas las ideas grandes, del universo, están ahí, nada más que, no las pelamos, entonces, tú ya no la agarraste, entonces, seguramente a alguien se le ocurrió el iPhone, muchísimo antes que Steve Jobs, y a otro, y a otro, y a otro, hasta que llegó a él, y él la agarró, y la tomó, y lo hizo, entonces, es escucharte a ti, escuchar tus ideas, agarrarlas sin miedo, desarrollarlas, y darle por ahí, porque son para todos, entonces, también eso viene con mucha parte, de la creatividad, de estarte escuchando, sin tu celular, Sí, claro, 100%, oye Pau, y también, o sea, dejando un poquito, dejando un poquito, volviendo al styling, no, dejando un poquito al styling, platicamos de lo de, de lo de la dirección creativa, o sea, cómo trabajas, para ser como directora creativa, o sea, cuáles son los proyectos que haces, en qué industrias estás, bueno, ahorita, como en lo que estoy, bueno, hice la dirección creativa, de ahorita en donde estamos, ¿no? Como la curación de, de la tiendita, de la tiendita, que es la tienda que tengo con John y Amaya, que hasta me decía John, que es que eres como buyer, o sea, escogiste como todo, pero es como la dirección, ¿no? La dirección de, hacia dónde va, como enfocado el negocio, ese, estoy haciendo una plataforma digital, como todo lo visual, de cómo se mueve, desde los wireframes, cómo está diseñada la plataforma, cómo se llama la plataforma, cuál es el lenguaje, cómo es el marketing, cómo es todo, ¿no? La fotografía, mi marca, ¿no? Cada logotipo, crear diseño, el estar en eso, el tener, tengo a músicas, que son artistas, y decir de que, bueno, o sea, la próxima canción, cómo va a ser la comunicación, de qué colores vamos a utilizar, cómo te vas a vestir, cómo es la tipografía de tu portada, dónde van a salir tus, cómo es tu Instagram, es como, estoy haciendo un poquito de todo, me gustaría a futuro, como tengo unas ideas, como de varios films, como trabajar de, ah, bueno, pues, este es un film, o este es un comercial, así es como va a ser, ¿no? Como te digo, desde chica, escribí historias, escribí como todas estas ideas, mis sueños son muy lúcidos, el poder como, agarrar este sueño, y como yo lo viví en mi sueño, poder hacerlo realidad en una forma, como pues más real, ¿no? Porque pues también de repente me voy literal a planetas, y es como, pues está un poco difícil, ahorita está muy caro el VFX. Sí, güey, sí, sí, sí. Pero, sí, o sea, te digo, estoy como, apenas estoy empezando, acabo de hacer este cambio de hacer dirección creativa, no sé, hace unos seis meses, donde estoy como literal remodelando toda mi vida. Qué increíble. Ajá, entonces ahorita traigo como esos, traigo, tres proyectos de música, traigo la tienda, traigo una marca de ropa que estoy diseñando, y traigo la plataforma digital ahorita. No manches. ¿Y cómo balanceas todo eso? O sea, que pones prioridades, o vas, vas yendo con el, con el flow. Creo que he sido muy afortunada de, como estoy en el lugar en el que tengo que estar, las cosas se me mueven como se me tienen que mover. Entonces ahorita, agarro el tiempo, yo no sé de dónde, pero también se me mueve, o sea, de repente ahorita que estoy, generalmente yo estoy en friega, no tengo ni un día, siempre estoy en set, siempre estoy haciendo styling, estoy viajando, y ahorita por X o por Y razón, la vida me pone en esta tiendita, y poder estarla atendiendo, y poder estar haciendo otros proyectos, y trabajando, y que el styling no tengo que ir, sino son clientes que se están yendo a otros lados, y nada más les mando la ropa, entonces se me acomoda, o sea, como que creo que cuando estás en donde tienes que estar, la vida solita, te va moviendo a donde te tengas que mover. Va fluyendo, o sea, todos sus trabajos van fluyendo, y también lo que me gusta mucho, Pau, es que no te detienes a, o sea, como que el experimento es de todo, y siento que también eso va de la mano, de que tienes mucha gente creativa a tu alrededor, entonces vas y agarras, ay, fíjate que este hace esto, ay, pues yo también voy a intentar, y fíjate que este hace esto, ay, pues yo también voy a intentar, así como estoy siempre siendo segura, que tus amigos, también contigo, voy a intentar yo también vestirme así, o voy a intentar yo también hacer esto, o sea, qué padre que ustedes se puedan también inspirar, y tú también, no te quedes con las ganas de hacer esto, o sea, como dijiste ahorita, te encanta el styling, es una de tus pasiones más grandes, pero qué padre también que te pudiese animar a tener una tienda, y que te puedas animar a tener una marca de ropa, y que te puedas animar a hacer videos de música, o sea, como que no quedarte con las ganas de todo, y hacerlo todo, o sea, eso de verdad que es de admirar también. Pues es que eso se trata, ¿no? O sea, digo, quedarte con las ganas, y quedarte ahí estancado, como que creo que es lo peor, al menos a mí, es lo peor que me puede pasar, porque yo sí estuve muchos años en un lugar en donde yo no quería estar, entonces ya que me doy cuenta, ya me voy cachando, o sea, yo me voy dando cuenta de cuando ya estoy estancada, entré en una zona de confort, y a mí no me gusta la zona de confort, me gusta moverme de ahí, porque, entre más a gusto estés, menos creces, 100%, como dices tú, que te viniste a Los Ángeles a vivir, y no tenías trabajo, no tenías dinero, te estaban pagando súper poquito, pero eso te llevó a donde estás ahorita, o sea, si no hubieras pasado por eso, si no hubieras salido de tu zona de confort, nunca hubieras hecho todo lo que estás haciendo ahorita. No, aparte, o sea, qué padre que tienes también la fuerza y la voluntad de poder estar cambiando tus pasiones, o sea, mucha gente siente que se casa con una idea y tiene que ser eso toda la vida, y realmente no, o sea, puedes ir cambiando tus pasiones, así como de chiquito te encantaba, no sé, el patinaje, y lo dejaste ir por más que estuviste trabajando 10 años y competencias y todo, evolucionaste a otra etapa de tu vida y cambiaste, encontraste una nueva pasión, y otra vez estás otros 5 años dándole duro y dale, y está bien, ya pasó, ya no tienes el mismo amor, entonces encuentras el mismo amor en otra cosa, y ahí vas cambiando, y así vas creando tu carrera, tu propia carrera, y que nadie va a igualar esa carrera porque fuiste guiando tu propio camino. Exacto, y eso justo estoy leyendo, ahorita acabo de empezar a leer el libro de Shoe Dog, que es otra vez, no me acuerdo el nombre, pero es la historia de, la historia del que hizo, el que fundó Nike, y justo está en esa parte en donde él ya no sabe qué hacer, porque quería él hacer tenis, y como que dice, híjole, pero es que se me está complicando, y va y habla con este empresario muy reconocido, que conoce su papá y le dice, no, es que qué si hago esto, y es que qué si me meto acá, y si me hago abogado, y es que si hago esto porque soy bueno y puedo hacer esto, y le dice, a ver, lo que va a pasar es que te vas a meter ahí, vas a durar un año y te vas a cambiar, vas a meterte aquí, te vas a durar un año y te vas a cambiar, ¿qué te gusta hoy? Y eso métete a hacer hoy, porque en un año lo más seguro es que te vas a cambiar, entonces hoy lo que quieres, métete, y sigue trabajando tu proyecto, que te apasiona de un lado, pero siempre te vas a estar moviendo, el ser humano siempre está evolucionando, siempre está, hoy no es el mismo que eras ayer, hoy no tienes el mismo pensamiento que tenías ayer en la mañana, te despertaste diferente, te gusta otra persona, te gusta otra niña, las personas vamos cambiando y vamos evolucionando, vamos moviéndonos, entonces el que tu arte se vaya moviendo, el que tu vida, tus amistades, el que estés como dispuesto a abrirte a todo, y que voy a hacer, es la historia de la vida, o sea, es lo chido de la vida, que todo se va cambiando. Crecer y aprender y conocer cosas nuevas, y inspirarte de personas, de arte, de esto, lo otro, o sea, la verdad es que sí. Va a sonar súper loco, pero hay muchas veces que hay cosas que, quiero hacer, y me detengo yo misma, o sea, realmente la única persona que me para, soy yo misma, por miedo, por qué van a pensar los demás, que está súper loco lo que quiero hacer, o no está loco, y hoy, o sea, después de este podcast, salí con inspiración de, no manches, voy a hacer lo que, lo que se me venga a la mente, y en ese momento, hoy lo quiero hacer, lo voy a hacer, y nadie me va a detener. Como tus clases de baile, que estás, dice, dice que te quiero detener a clase de baile. vente conmigo a la barra, está bonita. Me encanta, me encanta. Y te digo, por ejemplo, esto es esto para mí, o sea, que yo de chiquita, amaba el ballet, y luego lo dejé, y me metí allá, y todo, todos, tantos años de mi vida, y estar, ay, es que el ballet, y veía a las bailarinas, y ahorita que ya tengo, que tres meses, cuatro en ballet, soy la mujer más feliz del mundo, y no me, prefiero no salir, y a mí que me encanta salir, prefiero ir a mi clase de ballet, o sea, no hay, hay veces que sí, pues no voy a ir, tampoco voy a ser profesional, pero, quiero ir al ballet, y es algo importante para mí, es encontrar esas partes de ti, que no vas a soltar, y hay que, o sea, y hay que darte, y las otras partes, que ya no estás contento, y que estás en zona de confort, pues vámonos a lo que sigue. Sí, y aparte que te llenan, o sea, esas cosas que ahorita te están llenando, si a ti te llena ir al ballet, qué chingón, o sea, y mañana al igual y ya no. Igual y mañana, digo, sabes que me quiero, quiero irme a jugar hockey, pues güey, juegas hockey, ya, o sea, no pasa nada, me encanta, no pasa, güey, nadie le importa, no te va a pasar nada, güey, yo por ejemplo que digo, ya tengo 30 años, ¿a quién le tengo que rendir cuentas, de que si voy, o que si no voy, güey? A mí, y ya, entonces, pues sí. Oye Pau, y también antes para terminar, queríamos también que nos platicaras un poquito, de cómo has trabajado con celebridades, sabemos que has trabajado con muchas celebridades, cuéntanos un poquito de tus proyectos, cuáles son los que más te gustan, que disfrutas, ay, caliuchis, caliuchis, me da mucha pena de que, me pongo ansiosa. No, güey, o sea, pues obviamente son trabajos súper importantes, que muchas, muchas personas quisieran llegar a hacer eso, y que para que tú tienes la oportunidad, o sea, y siento que también, el momento de alguien estar escuchando este podcast, alguien que se cree al styling, o la dirección creativa, de arte, o sea, qué padre poder como que tenerte a ti de inspiración, de que güey, sí se puede, o sea, porque lo puedes ver muy lejos, y como dices tú, o sea, te digo, al final del día, todos somos personas, ¿verdad? Sean celebridades, sean artistas, sean whatever, o sea, todos somos personas, y ya trabajas de la mano con gente que pueden llegar a ser súper reconocidos internacionalmente, y esto y lo otro, pero ya es como que una, o sea, como una comunidad, ¿no? O sea, siento que ya los ves a la par, ya es de que, güey, qué padre que vestía, pero en gana, y ya se te hace normal, o sea, qué padre poder tener como que esa experiencia, e inspirar a gente también. Por cierto, estuve como una hora en tu página web, viendo todos los videos, viendo todo el styling, viendo el editorial, hasta elegí mi favorito. Así, el día de que, güey, este es mi favorito, oye, que sí, sí está chingado. ¿Cuál fue tu favorito? Uno de... Una falda negra, como que de tablones, con un chalequito verde, y tenía un... ¿El sombrero vaquero? Sí. Me encanta ese. Ese es mi favorito, bueno, las botas, o sea, no. Las botas, no. O sea, todo en general, cada pieza, no hubo que... Todas me encantaron. Sí, el día de que, güey, me lo quiero poner mañana. Qué lindas. Qué lindas. Pues sí, no sé, como que creo que viene mucho con... Como que creo que todo es con... La verdad es que viene con humildad y con todos somos iguales. O sea, como que creo que es muy chido el... O sea, para mí es muy chido el ver a alguien que está como logrando sus sueños. Yo también estoy, tipo, luchando por lograr mis sueños. Estamos en la misma sintonía y todos nos igual... O sea, somos iguales. O sea, para mí la persona que va empezando está exactamente igual que yo. Porque yo también estuve ahí en algún lado. Y la persona que está más arriba que yo la admiro, pero sé que yo también puedo llegar allá. Entonces, es como el entender en dónde estás parado, el entender cuál es tu presente sin juzgar dónde estás, sin tampoco juzgar tu historia, amar tu historia y también ver para arriba, pero sin decir, ay, no, pero es que yo no estoy ahí. O sea, es como el tratar de entender en dónde estás, cuál es tu presente, ser feliz con eso. Y, güey, el apoyar y el ayudar, o sea, tipo, si alguien... Ay, otra vez le pegó al micrófono. O sea, güey, hablo muy con las manos. No, no te preocupes. Esto es culpa de Leti, lo agarré de Leti. Sí, sí, literal, como que yo siempre digo, o sea, si alguien me quiere escribir, o sea, mándenme un DM, si alguien quiere hablarme, o sea, si tienen alguna duda, cualquier cosa, como que creo que para eso estamos, ¿no? O sea, como que a mí me hubiera gustado que alguien me hubiera hablado y me hubiera... A mí, la verdad, cuando yo asistí, no me dio un... Un manual de cómo hacer las cosas. un buen trato como me hubiera gustado, ¿no? O sea, como que nunca se me dio la oportunidad de poder expresar lo que yo quería expresar. O sea, nada más era como que tú haces esto y esto es lo que haces y eres un asistente y de ahí no te sales. Entonces, como que para mí el haber vivido esa experiencia, él digo de que, güey, jamás en la vida voy a hacer eso. O sea, a mí, tipo, yo encantada de enseñarle a quien sea, sea alguien en ley que quiere ayudarme, le invito un café, o sea, no importa, ¿sabes? O sea, como que yo estoy muy abierta de ayudar a quien se pueda porque a mí me hubiera gustado que me ayudaran y ya, o sea, como que creo que lo que pasa es nada más como siempre seguir siendo humilde, seguir siempre siendo quien eres. O sea, yo siempre voy a ser la Pau que fue, tipo, nace un chihuahua, güey, que iba al rancho y se montaba en un caballo y se golpeaba con todas las paredes porque soy clumsy, o sea, siempre voy a ser la niña de mi mamá y de mi papá, siempre voy a ser esa niña. Sí, claro. Entonces, es como el nunca olvidarte quién eres, de dónde vienes, cuáles son tus raíces, o sea, como que creo que con eso es la clave del éxito, no soltarte. No manches, qué padre. Ay, Pau, me encanta, me encanta todo lo que cuentas, me encanta todo lo que dices, lo que haces, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos y también para terminar queríamos saber qué consejos le recomiendas a las personas que quieran seguir como que tu camino o que se quieran atrever a venirse al mundo de la moda aquí en Estados Unidos, qué consejos les darías a esas personas que te están escuchando. Que digo, obviamente ahorita ya dijiste demasiados que yo estoy de que... Ya tomé nota, ya tomé nota, obviamente. No, pues yo creo que lo... O sea, es como creer en ti misma o en ti mismo, o sea, siempre es el... Toda esta idea que tú crees que es loca o que te dice que está loca, no es. O sea, yo soy la viva, la prueba viva que yo vengo de una ciudad chiquitita, de un pueblito en donde, o sea, nadie creía en mí, yo siempre fui criticada, siempre fui como que está loca, está loca, está loca, o sea, quién es el... Güey, ninguna idea es loca, salte, no pasa nada, güey, hay una red ahí esperándote, esperando escucharte, todo el arte es válido, o sea, como que creo que mi mayor consejo es ese, es el tipo, volteate a ver, escúchate a ti mismo y pues lánzate, no pasa nada, here we are, o sea, alguna duda, si necesitas ayuda, Pox. Sí, compártanos tus redes sociales, sí, obviamente. Sí, o sea, yo soy súper, yo siempre estoy en mi Instagram, soy, lamentablemente, por más que diga que no usan el celular y yo trato de no usar el mío lo máximo, ahí estoy, o sea, críbanme, tipo, lo que sea, o sea, yo soy súper easy going, o sea, a mí me pueden hablar, me encanta, me encanta, también me puede hablar fulanito de que güey, tengo una duda, pues si sé, si sé, te ayudo, si no sé, pues si te puedo dirigir, te dirijo y si no, pues güey, mucha suerte. Ay no, de verdad, muchísimas gracias, nos encantó platicar contigo, gracias por tu tiempo, güey, ya se tiene que ir a su clase, ¿vale? Ya está calentando aquí, en frente de nosotros, no, hombre, de verdad, muchísimas gracias, o sea, tu historia está chingona, güey, está demasiado padre que hayas podido derrumbar el muro, literalmente, atreverte a venirte, a hacer lo que quieres, a experimentar cosas nuevas, o sea, de verdad, muchísimas gracias por compartirlo, y por inspirar a toda la gente que estás inspirando, que nos está escuchando. No, hoy demasiados tips, desde styling, desde creatividad, desde mental, desde personal, y qué padre que puedas compartir, no nada más tu lado de styling, y de dirección creativa, sino también cómo tienes que cuidar cuerpo, alma y mente, eso está súper padre. pues gracias por invitarnos, a mí y a mis amigos, y a mis amigas, y a mis múltiples personalidades. También di de tu tiendita, platícanos antes de terminar, para que se den una vuelta. Rápido, ven, si hay gente de LA que nos escucha, estamos en Silver Lake, en 3822, en Sunset, es una tienda, en donde apoyamos el diseño mexicano, y latinoamericano, vengan, hay muchas fiestas aquí, hay muchos eventos, mucha cumbia, mucho mezcal, mucho tequila, y vengan a comprar, y apoyar al diseño latinoamericano. Gracias. Bye bye, gracias a todos por escucharnos, y gracias Pau. Gracias.